Si oyera de labios de una persona normal, las palabras oídas a mi abuelo no hubiese encontrado en ellas nada de extraño, pero mi corazón no era capaz de aceptar estas palabras de la abuela. Acudieron a mi mente las más extrañas asociaciones de ideas, y sin ningún miedo espantoso. Sus gemidos, breves y débiles, comenzaban una y otra vez después de una breve pausa. Sin embargo, el ruido de su respiración producía el efecto de que solo podía tomar y expeler aire a costo de un grandísimo esfuerzo. La cara del abuelo se llevó hundiendo más y más a cada momento que pasaba. Oh mío, ¿en qué me he convertido? Mañana, tarde, comida y cena, parece como si estuvieras soñando despierto. Oh, todos tus cuidados me desagradan si crees que es suficiente lo que me das para comer. Desde que he escuchado las voces de los dioses, tengo que pensar siempre en ello, en todo momento, y siento preocupación. Quizá los dioses y Buda me hayan abandonado. No, pero si yo reverencio a los dioses. La voz del abuelo, entrecortada, parecía salir de una caverna. Lo que acabamos de escuchar es una parte de la obra que vamos a hablar en este episodio. Soy Andy Duarte y los anudo nuevamente. Para esta entrega los acompañaré con una de las primeras obras publicadas de Caguabate. ¿La recuerdan? La mencionamos en el episodio del Hilo de Tiempo de 1909 a 1929. Sí, la obra Yurukusai no Niki, o en español, Diario de un Muchacho de 16 años, que también se le conoce como Diario de mi 16º Cumpleaños. Y en este episodio, como les había prometido, les hablaré con mayor detalle de ella. Yurukusai no Niki, Diario de un Muchacho de 16 años, 4 de mayo. Regresé a casa a las 5 y media de la tarde. Venía de la escuela. La puertecilla existente en la gran puerta de madera estaba cerrada con el fin de que no entrara ninguna visita. Abuelo está solo y se encuentra en cama, por lo que sería una cosa desagradable que alguien se presentara de pronto. El abuelo se había quedado ciego a causa de las cataratas. —¡Ya he vuelto! —grité. Pero no obtuve respuesta. Silencio. Me sentí solo y me puse triste. A unos 10 metros de distancia de la almohada del abuelo repetí nuevamente. —¡Ya he vuelto! —me acerqué hasta un metro de distancia y grité con fuerza. —¡He vuelto ya de la escuela! Y luego, a solo medio palmo de la oreja del abuelo, —¡Oye, abuelo! ¡Ya he vuelto! —¡Ah, sí! Desde la mañana he estado esperando a que alguien me ayude con la botella para orinar. Los dolores me han hecho padecer mucho. Quería pedir que alguien me ayudara a darme la vuelta hacia el lado oeste. —¿Me pondrás tú de esa manera? —¡Anda, haz el favor! —¡Álzate tú también un poquito mientras tú! —¡Así está bien! —¡Vuelve a echar encima la cola! —¿Y después? —¡No! ¡No está del todo bien así! —¡Oye, otra vez! —¡Así, de esta forma, empieza la obra! Recordemos que María Fernanda nos había hablado de su publicación, la cual fue en septiembre de 1925, en la revista Bungain Shinyu o Bungain Shinyu. La obra se podría decir que se compone de tres partes. La primera, donde se narran los hechos, y las dos últimas partes son anotaciones o notas agregadas por Kabobato. La primera nota, a los 27 años en el momento de su publicación. Recordemos que la obra fue escrita en 1915, cuando tenía 16 años. Y la última nota, varios años después de su publicación, cuando Kabobato tenía 50 años de edad. En estas dos anotaciones se hacen aclaraciones del momento en que fue escrito, e incluso Kabobato añade sus propias apreciaciones de la obra, sobre todo en la última nota, donde incluso no solo aclara, sino que también añade dos páginas que hicieron falta en el momento de la primera publicación. También indica que cuando la publicó y transcribió, es decir, en la primera nota, había escrito cosas que no sucedieron así. Seis de mayo. ¿Se ha marchado ya el muchacho a la escuela? Preguntó el abuelo a Omillo. No, son las seis de la tarde. Ah, sí. Ah. Su risa sonó a soledad. Llegado el momento de cenar, llevó a la boca dos delgadas norimaki, que deglutió con esfuerzo. ¿No comeré demasiado? Le oí preguntar hoy cuando me hallaba precisamente en el baño. Y me maravillé, pues antes no le había oído jamás decir esto. Al cabo de un rato, volví a oír su voz. Aún es demasiado temprano, pero tengo un hambre terrible. ¿No puedes traer la cena antes que coma el muchacho? ¿Pero no acaba usted de comer? ¿Sí? No entendí lo que dijo a continuación. Oí tan solo su risa. Continué en el baño, sin ser de mequisa. Ha caído de la noche. En la casa se oye únicamente el tic-tac de reloj de pared y el murmullo de la lámpara de aire. El oscuro interior de la casa fue penetrado por un gemido que llegó desde la habitación del abuelo. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Cómo me duelo! Se elevaba al cielo un lamento tembloroso y desgarrado. Dejé finalmente de oírlo y se hizo de nuevo el silencio, pero fue roto de repente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor! Estas breves y atormentadas exclamaciones llegaban hasta mis oídos una y otra vez, y no cesaron hasta que me fui a la cama. Mientras escuchaba con toda atención, repetía innumerables veces en mi interior. No ocurre de pronto, sino que el cuerpo se va debilitando poco a poco. La mente del abuelo se volvió a aclarar un poco y recuperó el impugnimiento. También se abstuvo de comer de una manera desafinada. Ayer noche tuve que levantarme con frecuencia, ayudar al abuelo una vez con la botella y dos veces a darse la vuelta y llevarle té. Y me regañó. Si no te levantas inmediatamente, no te podré llamar más, pues ya no tengo uno. Me dormí hacia las dos y por eso tengo todavía los ojos cargados de sueño. Me queje a humillo cuando se presenta por ti. Lo siento por ti. Tan pronto como se me pasa el dolor de la cabeza, me quedaré de buena gana hasta las dos. Y ahora iré cada hora a su habitación a ver qué ocurre, pues el abuelo, cuando me pasó dos horas seguidas sin ir a verle, Dice que ha estado llorando todo el tiempo. Cuando la noche pasaba, el abuelo me despertó y le vi hablar cosas incomprensibles, por lo que al principio estuve gruñendo en voz alta, pero después, cuando reflexioné sobre lo que ocurría, volví a sentir pena por él y rompí a llorar. Me disponía precisamente a salir para la escuela cuando el abuelo dijo, ¿Cuándo me pondré mejor? ¿Y si es que me pongo? Lo preguntó con una voz que encerraba un 90% de desesperación y un 10% restante de esperanza, a la que se aterraba. De seguro te pondrás mejor en cuanto al tiempo mejor. Lo siento por ti, como está aquí, estudiando un trabajo terrible. Era una voz tenue, muy baja, que suplicaba indulgencia. He soñado que los dioses Daichungu se habían reunido sobre nuestra casa. Es muy hermoso que creas en ellos, abuelo. Les he oído hablar, no es maravilloso, los dioses y Buda no me han abandonado. Es este un favor que me hace sentirme en mente. Su voz tenía ahora un sonido alegre, de hombre feliz. La puerta grande estaba abierta cuando regresé de la escuela, pero había quietud en la casa. No hay nada tan terrible para mí en el mundo como este. Primero terminé de comer y luego eché hacia atrás la colcha, poniendo a continuación la botella. Pasaron diez minutos sin que saliera nada. Me di cuenta que le quedaban poquísimas fuerzas, y mientras esperaba, rezongué, diciendo que esta operación me resultaba repugnante. No pude remediarlo. Las palabras subieron solas a mis labios. Entonces el abuelo me suplicó encarecidamente perdón. Cuando le miré a la cara y vi que se hundía más y más cada día en el lugar donde ya había puesto su trono a la muerte, experimenté una vergüenza espantosa. El abuelo gimió por fin. ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Oh! El hilo de su voz tenía un sonido duro, por lo que mis sombras se tornaron rígidas. Entonces se oyó de pronto un claro y suave inclinación. Como escuchamos hace un momento, Kawabata retrata de una manera real lo que sucede a su abuelo, haciendo que el lector pueda recrear en su cabeza los hechos tal cual como él los describe, y quizá como los vivió en ese entonces, así como la forma en la que se impurece y se preocupa por su abuelo al mismo tiempo, el cómo reflexiona de todo lo que está pasando y cómo a su corta edad tiene que afrontarlo de la mejor manera. Toda esta descarga de emociones, descripciones detalladas y crudas de la realidad del momento, es lo que vamos a encontrar a lo largo del diario y lo que nos llevará a sumergirnos en el instante de los acontecimientos. Vemos cómo, desde ese entonces, la escritura de Kawabata comienza a impregnarse de un cierto divismo, expresado de una forma un tanto poética, los hechos más crudos, dolorosos, tristes y en algunos casos desagradables de la humanidad. Además, acompañado de un uso sencillo del lenguaje, ayuda a que los escenarios narrados sean sutiles, pero certeros al mismo tiempo, jugando así con las sensaciones que se puedan recrear en el lector. Esto se verá con más detalles en las obras de Ineheras, por ello se le reconocerá por un estilo denominado neosensualismo. 14 de marzo ¡Oh, mío! ¡Oh, mío! ¡Oh, mío! Esas voces me despertaron. ¿Qué ocurre, abuelo? Me levanté y miré hacia donde el abuelo se encontraba. ¿Ha venido, Millo? Fabián, no. No son más que las dos de la madrugada. ¿Sí? Y a continuación, hasta la mañana, el abuelo estuvo llamando a Millo cada cinco minutos. Lo oía entre sueños. Millo se presentó a las cinco de la mañana. Hoy no ha dicho más que desatinos, explicó Millo cuando regresé de la escuela. No dejaba que me apartara un solo momento de su lado, y no hacía sino decir Ven, ayúdame con la botella. Oye, dame la vuelta. Tráeme té. Y la pipa. No he podido ir a mi casa desde esta mañana. Quizá deberíamos llamar a un médico. Hacía ya algún tiempo que pensaba en esta porra, pero para pagar a un buen médico se necesitaba dinero. Además, temía que surgieran disgustos, pues el abuelo no tiene fe en los médicos, y se enfadará durante la exploración. Esta misma mañana, Millo. Los médicos no valen ni siquiera lo que una tijera de cortarse las manos. Ha llegado la noche. ¡Oh, Millo! ¡Oh, Millo! ¡Oh, Millo! Aparente no hubiera oído esas llamadas, y me aproximé hasta llegar muy cerca de su oído. ¿Qué ocurre? ¿O el tomillo? No me ha servido todavía el desayuno. Pero si acabas de cenar, apenas ha pasado una hora desde la cena. No sé si me comprendí o no. En todo caso, su cara reflejaba casi una absoluta falta de inteligencia. Dame la vuelta. Después murmuró algo que no entendí. No me dio ninguna respuesta cuando le pregunté qué decía, lo que me hizo sentirme desamparada. Dame té. Y al cabo de un rato, exclamó. Este té está tibio. Este té está frío. ¿Qué clase de té es este? Era una voz llena de odio. Haz lo que quieras, pensé. Y me marché sin decir nada. Al cabo de unos instantes, le oí llamar de nuevo. ¡Oh, Millo! ¡Oh, Millo! Evitaba llamarme a mí. ¿Qué ocurre? ¿Has estado hoy en la casa de Iqueda? La familia de mi tía se recibe en una vida situada a 8 o 10 kilómetros de nuestra casa. ¿Y has visto a Aikichi? No he estado en la casa de Iqueda. ¿No? Entonces, ¿dónde has estado? En ningún sitio. ¡Qué tontería! No sé a qué se refería a mi abuelo. Pero, de todos modos, esto me pareció muy extraño. En el preciso momento en que estaba terminando mis deberes, volví a oír la voz de la abuela. ¡Oh, Millo! ¡Oh, Millo! ¡Oh, Millo! Noté que le costaba mucho trabajo respirar. ¿Qué hay? Ayúdame con la botella. Sí. ¡Oh, Millo no está! Son las 10 de la noche. ¡Dame algo de comer! Me sentí consternada. Sus piernas y su cabeza tenían la apariencia de un arrugado y raído vestido de sed, lleno de pliegues. Sí. Con un pellizco levantado un poquitín de piel, esta no volvía ya a su posición primitiva. Me quedé aterrorizada. Hoy, cada vez que se dirigía a mí, me hería. Y yo me iba dando cuenta al mismo tiempo de que su cara se iba, poco a poco, ensombreciendo más y más. Estaba asesperado al oír una y otra vez los gemidos de la abuela, que brotaban con breves intervalos. Hasta aquí, por fin, me quedé dormida. 15 de mayo. Millo no podrá venir durante cuatro o cinco días a contar de hoy. La sustituye la vieja Otsune, una anciana que pertenece a la familia que había estado siempre sirviendo en nuestra casa. Cuando regresé de la escuela, le dije. De seguro, Otsune, que habrá estado diciendo toda clase de tonterías. Pues no, bien es verdad que al preguntarle si podía hacer algo por él, me pidió que le diera la botella. Pero lo demás se ha estado callado y se ha portado muy bien. Esta reservada conducta del abuelo me pareció conmovedora. Hoy parece sufrir terriblemente. Aunque he tratado de consularle como he podido, no ha hecho sino exclamar. ¡Oh! ¡Oh! No he podido saber si me contestaba de esta forma, o era tan solo que gemía. Este gemido esgarrador que el abuelo lanzaba sin cesar resonaba muy adentro de mi cabeza. Me resultaba tan torturante como si fragmentaran mi vida en trocitos que a continuación eran arrojados. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, millo! ¡Oh, millo! ¡Oh, millo! ¡Oh, millo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le pasa, abuelo? ¡La botella! ¡Date prisa! Ya está colocada en su sitio. Después de que estuve sosteniendo la botella más de cinco minutos, el abuelo preguntó. ¡Saldad! ¡Deprisa! El cuerpo había perdido toda sensibilidad. Sentí mucha pena de él y me dijiste. Hoy tiene fría. Flota en el ambiente un olor desagradable. Estoy leyendo sentado en la mesa. Un gemir prolongado fuerte. Llove en la noche de un verano anticipado. Y bien, creo que la obra habla por sí sola. La idea de esta entrega también es hacer una invitación a la lectura de la misa. Pues, como os he dicho a lo largo de este episodio, Sabobata nos muestra a partes de su vida de adolescente y intentando ser lo más fiel posible con sus sensaciones, emociones y sucesos. Así que es una obra recomendadísima para todos. Y si nunca han leído literatura oriental, y en este caso japonesa, creo que Kabobata es una muy buena opción para empezar. Pues a lo largo de este proyecto y de todos los siguientes episodios se irán dando cuenta por qué. Pues cada lectura con él es una experiencia completa. Y bien, antes de culminar esta entrega, me gustaría compartir unos fragmentos de las anotaciones finales. Nota final número 1. Lo que hacía particularmente curioso al descubrir estas notas, fue que realmente no era ya capaz de recordar cómo había sido mi vida durante la época consignada en este cuaderno. La que reflejé aquí, día por día. Y si ya no consigo acordarme de aquella época, ¿a dónde se han marchado aquellos días? ¿Hacia dónde han desaparecido? Le seguí con los ojos de la imaginación y me llené de tristeza. Al reflexionar sobre esto, me di cuenta de que posiblemente el pasado se aleja de la memoria de los hombres. No tengo recuerdos de los días cuyos acontecimientos he vertido en este diario, aunque naturalmente sí me acordaba perfectamente del día en que vino el médico a visitar al abuelo, y del día en que éste falleció. Aunque el abuelo había despreciado siempre a los médicos y puesto en tela de juicio sus acontecimientos, confió de manera inesperada en el que acudió a visitar y en medio de sus lágrimas le dio las gracias. Yo tenía casi la sensación de que el abuelo había sido engañado, incluso casi traicionado. Realmente, Eula era digno de compasión. Murió durante la noche en la que se celebraba un funeral, por el fallecimiento de la emperatriz madre, Shuk. Viví después de en casa de diversos familiares, cambiando con bastante frecuencia de alojamientos escolares y canciones baratas, por lo que se fueron borrando gradualmente en mi mente conceptos tales como los del hogar y familia. Ya solo soñaba con la inquieta vida de mi granja. Nota número 2 Y el curioso hecho de que no fuera ya capaz de recordar lo que había vivido en el pasado continúa teniendo el mismo carácter de singularidad todavía hoy a mis 50 años de edad. Es este el primer problema del diario de un muchacho de 16 años. El segundo problema ha de expresarse así. ¿Por qué he escrito este diario? Y, naturalmente, yo presentía que el abuelo no tardaría en morir, y deseaba conservar en mí su recuerdo con estas notas, pero ahora, al reflexionar detenidamente, se me antoja extraño que un muchacho de 16 años que se hallaba, además, al lado de un enfermo a punto de morir, escribiera un diario como este, que describe las cosas de una forma tan realista. Naturalmente, mi ensueño sospechaba que 10 años después publicaría este diario en forma de obra literaria. Puede que sea leído como tal porque relata algo, sin embargo, no se puede hablar, en este caso, de un precoz talento de escritor, debido a que mi intención era la de copiar íntegramente las palabras de mi abuelo, tomada las notas lo más rápidamente posible, pues no disponía de tiempo para hacer una letra claramente elegida. También, los caracteres eran casi garabatos, por lo que posteriormente no pude desentrañar lo apuntado en algunos pasajes. Y con esto, finalizamos esta entrega. Los fragmentos de la obra aquí leída es una traducción de Ángel Sabrido Gracias por haber escuchado y espero que les haya gustado el contenido de esta entrega. Les recuerdo, les habló Andy Duarte y hasta la próxima. Dejé la casa en el mes de agosto del mismo año en el que falleció el abuelo, yéndome a vivir a la casa de mi tío. Sentí por aquella época, y aún después, un gran dolor por el hecho de que fueran vendidas la casa y la finca, a las que el abuelo había tenido mucho peso. ¡Suscríbete al canal!